Wilson López Bogotá, secretario de Infraestructura, confirmó que actualmente las horas de ejecución del Complejo Deportivo de la Esperanza avanzan en un 85%, teniendo en cuenta que están siendo intervenidos alrededor de 20.000 m2 en el corazón de la Comuna 7 de Villavicencio. En el momento se han ejecutado con muy buen nivel actividades como la construcción de la cancha múltiple, es una cancha de una cubierta aproximadamente de unos 2.000 m2 en Hunter Douglas, de muy buenas especificaciones, que además de eso tiene la particularidad de que va a ser la única cancha cubierta en el departamento que tiene más de una instalación deportiva, más de una cancha, son dos canchas bajo una sola estructura. Están también los juegos tridimensionales, los juegos de agua que avanzan de muy buena manera, están los gimnasios biosaludables, tenemos el parqueadero en sótano que va adelantado y que aspiramos a que más o menos en un mes lo estemos terminando, estamos adelantando toda la parte de iluminación con iluminación LED, es una obra cercana en un área de 20.000 m2. Se espera que en el mes de noviembre culmine esta mega obra, que contó con una inversión cercana a los 10.000 millones de pesos.